Les presento señoras y señores entonces a los chicos de huevo en vivo en exclusiva en Generación Perdida tocando sus canciones, las de antes, las de ahora en el estudio Luis Alberto Espineta. Por el risco escarpado la vi, dijo un día cierta burrata, se había derrubado el techo y ahora todo está lleno de su... Canta que se las pela, perdiendo la paciencia en la mañana, como las orejas gachas, va sin mirar detrás, jamás volvió. Se arrancó y enterró el cascabel de la libertad. ¡Ah! 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 Viente ese pajarraco como viente, cabra adolescente! Huevo Bueno, eso fue Cabra Adolescente Ahora vamos a hacer un tema del disco No Todos Senden Como Ti Que se llama Tiembla el Gato Se despiertan los tics Se nos mojan las zapatillas Empecemos por ahí No Todos Senden Como Ti Ese clavo mal puesto Desatará un peligro inmenso Nadar es algo natural Y este cachorro no conoce el agua Hay pan, frutos y enormes Nos dan frutos del asco Todos nos usan las guayas Dejan todo su amor en el jabón En el jabón Con la alegría Los colores Sobre la cornisa Baila y sonríe Y tiembla el gato Hay pan, frutos y enormes Nos dan frutos del asco Todos nos usan la toalla Dejan todo su amor en el jabón No todos seren como ti No todos seren como ti Bueno, vamos a tocar un poco de lo nuevo ahora sí El disco salió hace un rato Y vamos a tocar un tema muy lindo que se llama Nuestro Secreto ¿No? O me equivoqué No, sí, Nuestro Secreto Viene, viene Viene Tu sol es lo que me envuelve el pensamiento Es como flotar Mirar por la ventana Total no se ve Abramos las cortinas Abramos las cortinas Y solo si querés Será nuestro secreto Hoy Te puedo prestar Alguna estrella mía El cielo va a entender Total son infinitas Hay una de esas tres Me contará un cuento Y solo si querés Será nuestro secreto Oír 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 Parece estar escrito en un idioma Que no logro entender La noche La noche Hizo el mapa Es para los dos Guárdalo en tu mochila Oír Y solo si querés Será nuestro secreto Oír 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 Gracias, la gente de Generación Perdida, encantados de estar acá. Felices de la vida. Vamos a seguir un poco con lo nuevo, estamos de estreno, estamos felices. Creo que es una sensación que nos recorre el cuerpo a los cuatro, la felicidad en este momento, la alegría. Se viene Cactus. Séntate y escúchame bien, lo repito una y una vez. Mi cara se desafinó, no te preocupes por vos que yo estoy bien. Las cosas son en montañas y ahora en más, esta es mi cara. Voy a ganar, séntate y escúchame bien, en un rincón del ADN, me descondida la isla de los juegos. Haceme que me escuchas, marcaste la frontera del placar. Voy a ganar, se te ocurra tirar esa remera, que tiene que ser rota y no se mueva. Es mi destino estar en la remera, que tiene que ser rota y no se anueva. Mi destino estar en la remera, que tiene que ser rota y no se mueva. Se te ocurra tirar esa remera. Es mi destino estar en la remera, que tiene que ser rota y no se anueva. Mi destino estar en la remera, que tiene que ser rota y no se anueva. Mi destino y voy a ganar, es mi destino y voy a ganar. Siéntate y escúchame bien. Siéntate y escúchame bien. ¿Listo? Estamos. Tengo más ganas de comer. Qué hambre. Qué hambre. Mucho mate y poca galle. Me siento cargado. Jotas comedia. Jotas comedia. De verdad, honestamente vivo. Me presento a la imaginación. Me presento a la imaginación. Me presento a mi imaginación. Y en verdad, honestamente vivo. Y en verdad, honestamente vivo. El amor de mí. Y ahora... ... ahora somos bien. Me siento cargado. Ojotas comedia. Me siento cargado. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos hacer uno más? Perfecto. Último tema, los esperamos el 21 en Vorterix. Queridos amigos, esto es Liebre y dice así. Antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Voy a ser distinto un día como hoy. Todo el día entero no puedo ser y mirarme de arriba a la vez. Te lo digo así normal, sin peros en la lengua. Se me destapó la sensación de no escuchar. Me siento Liebre, Liebre de verdad. Acá hay algo mal, algo mal que no anda bien. Me acabas de sorprender, totalmente convencer. ¿Cuál será el código de la armonía? No puedo ser y mirarme de arriba a la vez. Te lo digo así normal, sin peros en la lengua. Se me destapó la sensación de no escuchar. Me siento Liebre, Liebre de verdad. Un poquito muy mal, otro poquito muy bien. Un eclipse ayer. Un día como hoy, voy a ser distinto. No puedo ser y mirarme de arriba a la vez. Te lo digo así normal, sin peros en la lengua. Se me destapó la sensación de no escuchar. Me siento Liebre, Liebre de verdad. De nada como hoy, voy a ser distinto. Te lo digo así, normal Sin peros en la lengua Se me destapó la sensación De no escuchar Me siento liebre Liebre de verdad Increíble, guacho, acá va de... Chicos, a los de huevos, si me están escuchando, los amamos Gracias por lo que nos acaban de regalar Un momento único, porque huevos sacando su nuevo disco Desde ahora, esta es mi cara Y aparte reabrimos el espinete